bienvenidos en este vídeo vamos a comprender lo que es la parte de ejes equivalentes y el tráfico en periodo de tiempo de diseño para el diseño de pavimentos otra de las variables que vamos a necesitar para nuestro diseño de pavimentos es el número de repeticiones de ejes equivalentes debido al tráfico vehicular en el área los datos que se obtienen para los ejes equivalentes viene de un estudio realizado de tráfico normalmente de siete días consecutivos en una semana 24 horas al día para analizar el tráfico existente conocer su intensidad y densidad del tráfico y poder clasificarlo según las categorías de vehículos villanos pesados y buses los resultados que se obtengan servirán para que el diseño de pavimento sea el adecuado para soportar las cargas externas de tráfico que generan esfuerzos y deformaciones internas en las capas que lo componen para el diseño de pavimentos la demanda corresponde al tráfico de vehículos pesados principalmente el efecto del tráfico es definido por la acto como los ejes equivalentes que acumulado durante el periodo de diseño tomado para el análisis los ejes equivalentes son el efecto de deterioro causado sobre el pavimento por un eje simple de dos ruedas convencionales cargado con 8.2 toneladas de peso con neumáticos a la presión de 80 libras por pulgada cuadrado por lo que los ejes equivalentes son factores de equivalencia que presentan el factor destructivo de las distintas cargas por tipo de eje que conforman cada tipo de vehículo pesado sobre la estructura del pavimento vamos a ver las siguientes configuraciones de ejes identifiquemos los ejes simples los tandem y los tridem este camión c2 tiene un eje delantero simple de un de un neumático y atrás tiene el segundo eje es un eje simple con doble neumático el c3 tiene un eje simple de un solo neumático y dos ejes con doble neumático que estos son lo que se llaman estos dos ejes con doble neumático o puede ser con un neumático se llaman tandem seguimos al c4 tenemos un eje simple y tenemos tres ejes con doble neumático estos se llaman tridem en el T2S1 tenemos un eje simple con un neumático seguimos con un eje simple con dos neumáticos y otro eje simple con dos neumáticos el T2S2 un eje simple con doble neumático y un eje doble con doble neumático o un tandem doble neumático seguimos T2S2 un eje simple con doble neumático e igualmente estos son ejes simples con dos neumáticos y otro eje simple con otro neumático los ejes traseros son dos ejes por separado el T2S3 sería un eje simple un solo neumático un eje simple con doble neumático y un tridem tres ejes con doble neumático T2S3 un eje simple con doble neumático un eje simple con doble neumático aquí también seguimos con un eje simple con doble neumático y un tandem con doble neumático el siguiente T3S1 un eje simple con doble neumático y el por último T3S2 un eje simple un neumático un tandem con doble neumático y otro tandem con doble neumático faltan camiones pero nada más vamos a ver eso para identificar los ejes simples los tandem y los tridem tridem perdón entonces los ejes equivalentes los vamos a hallar mediante estas estas fórmulas por lo menos para un eje simple de ruedas de ruedas simples vamos a utilizar esta fórmula de el peso en toneladas entre 6.6 a la 4.1 el eje simple con doble neumático el peso en toneladas entre 8.2 a la 4.1 si es un tandem igualmente es un tandem con ruedas simples o sea con una rueda doble y una simple el peso entre 13 elevado a la 4.1 también con doble neumático el peso entre 16.6 elevado a la 4.1 y bueno así también con el tridem el peso entre 16.6 elevado a la 4 y el otro 17.5 elevado a la 4 esto esto es lo que vamos a utilizar como eje equivalente por lo menos para este camión C2 en el eje simple con una rueda donde caen 7 toneladas utilizamos el primero que sería simple de ruedas simples sería P entre 6.6 elevado a la 4.1 nos le debe dar 1.27 igualmente para el otro que sería un eje simple con doble ruedas utilizamos esta entre 8.2 y nos debe dar 3.33 sumamos ambos ejes y nos da los ejes equivalentes para este tipo de camión C2 ahora para el camión T2 S3 vamos con el primero igual que el anterior donde están las 7 toneladas un eje simple con simple ruedas utilizamos la ecuación de P entre 6.6 nos da 1.27 igualmente como hicimos en el anterior también para 11 toneladas nos da 3.33 y por último en el tridem de 25 toneladas vamos a utilizar el tridem con ruedas dobles que sería el P entre 17.5 elevado a la 4 para que nos de 4.16 sumamos los 3 ejes bueno todos los 3 ejes y nos da 8.77 eje equivalente para el camión C2 S3 de la misma forma como hallamos los ejes equivalentes en los dos camiones anteriores vamos a hallar los camiones para los camiones igual bueno C2 como lo teníamos allá antes entonces esa suma esa suma de los ejes equivalentes por lo menos en C2 nos dio 4.61 esa suma de los ejes equivalentes es un factor que se llama factor de vehículo pesado o factor de carga camión o factor de carga de camión pero bueno aquí lo vamos a llamar FVP que sería el factor de vehículo pesado esa suma de los ejes equivalentes de cada camión es el factor de vehículo pesado de cada uno de los camiones entonces tenemos lo del camión C4 nos da este, estos ejes equivalentes y la suma de los ejes equivalentes nos da el factor de vehículo pesado 5.44 del camión C4 igualmente para el T2 S3, el T3 S2 y los demás camiones que tenemos acá también bueno tenemos dos tipos de buses también se pueden poner vehículos livianos y todo tipo de vehículos lo único que necesitamos saber es los pesos en cada uno de los ejes bueno aquí por último vemos el bus de A1 que bueno este es el equivalente en el primer eje nos da 1.97 en el segundo 3.33 y el tercero 1.27 sumados nos da 5.88 y ese 5.88 va a ser el factor de vehículo pesado para ese vehículo tipo bus o micro bus o como se llame en cada uno de los países aquí tenemos la tabla con los vehículos a los cuales le sacamos los factores de vehículo pesado para cada tipo de camión y bueno aquí coloque este a autos este siempre para vehículos livianos siempre más o menos este el valor para vehículo este de factor vehículo pesado normalmente ese es el valor y bueno es importante cuando cuando son muchos la cantidad de vehículos livianos que pasan es bastante importante saberlo y meterlo en el cálculo por supuesto bueno ahora nos resta es buscar la W 8.2 toneladas esa W sería el tráfico calculado para el periodo de tiempo al cual se debe diseñar el pavimento o se tiene estipulado ya que está en función del factor de crecimiento acumulado el que es el FCA multiplicado por los 365 días del año donde FCA es esta fórmula y N serían los 20 años que se toman como el periodo de diseño y R sería la tasa de crecimiento cuyo valor debe ser revelado por el estudio de tráfico en campo lo que nos faltaría para hallar la W 8.2 sería la sumatoria de los ejes equivalentes y la sumatoria de los ejes equivalentes sería los ejes equivalentes donde se tiene la sumatoria del índice medio diario IMD de cada tipo de vehículo por su factor de vehículo pesado FBP este factor de vehículo pesado fue el que obtuvimos analizando los ejes de cada uno de los camiones y todo eso lo vamos a multiplicar por los factores de dirección FD el factor de carril FC y el factor de presión de neumáticos de neumáticos FP este 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 valor de los IMD que sería el índice medio diario viene de los estudios de tráfico en campo por lo menos los estudios nos dicen que en esa calle en esa pequeña calle van a pasar diario 40 vehículos 40 vehículos por día y entre esos 40 vehículos por día el 5% son camiones DC2 el otro 5% de camiones C4 un 37.5% de camiones T2 S3 un 50% de camiones T3 S3 y un 2.5% de camiones B2 con eso tenemos que sabiendo que son 40 vehículos por día y según los porcentajes entonces vamos a tener 2 del camión C2 2 camiones C4 15 camiones T2 S3 20 camiones T3 S3 y un vehículo B2 entonces esto sería el índice medio diario que pasan por esa carretera o por esa vía entonces multiplicamos el INV por su factor de vehículo pesado o sea vamos a el C2 multiplicamos 461 por 2 nos da 9 9.2 y así sucesivamente tomamos la sumatoria después de todas esas multiplicaciones que nos da 334 entonces eso sería nuestra sumatoria del IMD por el factor de vehículo pesado entonces nos da 334 la sumatoria completa entonces lo que vamos a necesitar es multiplicarlo por FD F C y FP que sería factor direccional factor de carril y factor de presión de neumático el factor de este de el factor direccional lo vamos a sacar de esta tabla que nos dice que por una calzada o sea tenemos una calzada con números que va a tener un sentido o dos sentidos y el número de carriles que puede ser uno dos tres o cuatro carriles por sentido entonces si tenemos por ejemplo una carretera o una calzada que necesitamos que sean dos carriles perdón es decir dos carriles por sentido y que sea de dos sentidos entonces tenemos una calzada que tiene dos sentidos y necesitamos dos carriles por sentido eso significa que nuestro factor de direccional FD va a ser va a ser punto cinco y el factor carril FC va a ser punto ocho entonces eso es lo que colocaríamos aquí punto cinco y punto ocho en el caso que esta carretera o calzada sea de dos sentidos y necesitemos dos carriles por cada sentido entonces FD sería punto cincuenta y FC punto ocho pero pretendemos que esta es una vía una vía de acceso a una romana o báscula de pesaje de camiones en una vía de acceso que prácticamente cubre 150 metros entra a la báscula de pesaje de camiones y después sale con estos paños de concreto hidráulico por lo que lo que estamos necesitando es una calzada con un sentido y un solo carril por sentido un solo carril por sentido eso significa que el factor direccional FD es uno y el factor carril FC es uno entonces tenemos uno y uno para cada uno de los factores el factor de presión el neumático lo sacamos de esta tabla y normalmente siempre se toma uno porque esa es la presión que deberían tener los neumáticos entonces colocamos como nuestro factor uno para la presión de los neumáticos y con todos esos factores uno bueno nos queda el equivalente 334 como como teníamos la sumatoria de los de los IMD o índice medio diario multiplicado por su factor de vehículo pesado entonces dijimos que para para la vida útil en años N va a ser 20 años la tasa de crecimiento este porque debido a que esto va a ser una entrada para camiones y eso siempre va o sea nunca va a pasar del máximo de camiones por día nos vamos a quedar con el estimado con índice medio diario que nos reportó el estudio de la de la vía entonces vamos a decir que la tasa de crecimiento es cero por supuesto no la vamos a poner cero porque porque si no no funciona la fórmula de la FCA o el factor de crecimiento acumulado si le ponemos cero no nos va a dar un valor entonces yo lo que le pongo es punto cero cero uno para simular que cero porque no no vamos a tener una tasa de crecimiento es una una vía que nos da un servicio de pesaje de camiones y ya listo o sea no va a haber índice de crecimiento anual entonces FCA solamente va a ser los 20 años sin ningún tipo de factor de crecimiento entonces bueno calculamos el tráfico W8.2 tenemos la sumatoria de los ejes equivalentes que es 334 ya tenemos FCA o factor de crecimiento acumulado que es 20 años y los 365 de un año los 365 días que son un año multiplicamos todo eso y nos da 2 millones 400 ESAL recuerda suscribirte darle like y compartir suscríbete